Aldemar Solano Peña presenta Historia Ilustrada de Sesquilé, el Pueblo de los Matados. En 1960, el Ministerio de Justicia comenzó la construcción de un refugio infantil en los terrenos de la antigua Administración de Salinas para ofrecer educación y alojamiento para unos 200 niños pobres y desamparados de las zonas de violencia del país entre los 3 y los 15 años de edad. El diseño estuvo a cargo del arquitecto Fernando Martínez Sanabria. Considerado uno de los más destacados del siglo XX en Colombia y a su propio criterio el proyecto más acertado con diferentes volúmenes que rompen claramente con los postulados corbusianos en busca de formas de mayor complejidad, más cercanas a la obra del maestro alemán Hans Scharaon. Esta obra, catalogada por conocedores como una de las mejores logradas en la producción de Martínez, constituye para Sesquilé un privilegio, dada la riqueza espacial, el manejo de la escala, y la relación de la arquitectura con el paisaje circundante. Además del diseño de Martínez, el refugio contó con otras construcciones, entre ellas las que hicieron parte de la Administración de Salinas, con teatro y una en piedra que sirvió de capilla. La obra fue inaugurada en 1964, administrada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con salón de juego y televisión, zonas verdes y paseos dominicales, con planta de profesores, psicólogo, médico, enfermera y odontóloga. El refugio funcionó hasta mediados del año 2000. El 20 de abril de 1972 fue noticia nacional la muerte de José Joaquín Sánchez, de 12 años, en los hogares de Sesquilé. El tiempo tituló, en primera página, Asesinato pasional de un niño, conversiones del papá, y en mayo la revista Cromos Siete Días aclaró que se ahogó cuando jugaba con sus compañeros. El niño había llegado al refugio en enero anterior, cuando fue aceptado por el director Jaime Rojas Forero, tras varias peticiones que le hizo cuando visitaba a sus hermanas. El médico Fernando Acosta, director del hospital, practicó la autopsia y dictaminó que murió ahogado. Presentaba raspaduras en el mentón y el dorso de la nariz. El director puso una placa con su nombre y el del niño en una jardinera en forma de cruz, como recuerdo de aquel incidente. Gracias por ver el video.